¿Va a pasar bacal? ¿Los vamos a pasar bacal? ¿Los vamos a pasar mortal? ¿Los vamos a pasar la raja? Me quedo avisada, cuando ya hablaba el carrito Me voy a poner la casa, indulto 2 es la dirección hay que entrar las chelas hay que entrar chavales hay que entrar con la comete ¿Nos vamos a pasar bacán? ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Nos vamos a pasar bacán! ¡Sí, vamos! ¡Aloy, a mi arriba duerme! ¡A la que está! ¡Mácito conmigo! ¡Vamos a hacer ramones! ¡Salchipata! ¡Doño! ¡10 minutos! ¡Yo me baila grande! ¡Tengo pa' ir a la nueva! ¡Un toro daño! ¡Un toro daño! ¡Un toro daño! ¡No olvidé el vino! ¡Un o no, no limones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!